Primera pregunta ¿Cuál es el estándar, no? O sea, bueno ¿Cuál es el estándar para el desarrollo web? ¿Sí? Bueno Actualmente el estándar, aunque tiene variaciones, es, por ejemplo Capas Bueno, es programación entre objetos Capas, ¿no es cierto? Modelo, normalmente, MVC Usando librerías y frameworks ¿Sí? Usando también Capas, MVC, librerías y frameworks Pero también es usando Servicios Servicios, ¿no? Servicios, o sea, le llaman SOA Y, este Ah, librerías y frameworks de terceros Servicios Servicios ¿Sí? Y el código es específico Así es Ah, y me estoy olvidando De los formatos de datos, de los protocolos, etc. ¿Está claro? Bien ¿Cuál es Mi propuesta? No estándar No estándar Bueno Yo programo diferente Yo no utilizo capas Ni PO Uso MVC Puede ser Uso Mis propias Librerías Que son pequeñas Trato de evitar los servicios Trato de evitarlo Y no programo específico Programo genérico Y con poco código ¿Sí? El desarrollo Web El estándar actual Está basado En reusabilidad O sea El rey Es la reusabilidad Que tú uses Librerías Que tú uses frameworks Que tú uses servicios Que tú uses Esa es reusabilidad Eso solo sirve para el programador No para el usuario Mi técnica es La performance Para mí Lo más importante es la performance La disponibilidad Y la escalabilidad Esas tres características Te he mostrado varios ejemplos De cómo yo grabo Un montón de datos Cómo traigo datos Archivos O sea Eso es Lo hago rápido Performant Nunca se cae Disponibilidad Y escalabilidad Pueden entrar un montón Puede crecer la data Y el sistema sigue funcionando siempre Estas técnicas No hacen nada de eso Ahora ¿Por qué hago esto? ¿Estaré loco? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué No me gusta esto? Voy a responder Bien simple A tu pregunta Bien Esto Te lo voy a poner Cronológicamente La programación De estos objetos Me voy a adelantar La programación De estos objetos En 1962 Apareció la programación De estos objetos 62 64 ¿Sí? La programación En capas Viene de los años 70 ¿No? La programación En capas El MBC Viene de los años 80 Los frameworks O librerías ¿No? Frameworks Reusables ¿No? O librerías Reusables Vienen de los años 90 Entonces Mira Cuando la gente ¿Cuándo apareció la web? Fácil La web Apareció En el año Mundial 1995 94 93 ¿Ya? 93 Acá dice Una pregunta Ponte a pensar un poquito Todos piensen un poquito Cuando Cuando Simula En Simula Christian Nigger Y Olé John Dahl Que si no me equivoco Creo Simula Que es la promoción De este objeto Que con una clase Una interfaz Propiedades Métod Lo que ahora Mucha gente usa ¿Pensó en la web? Señor En esta época Era las mainframes O sea No tenía nada Que ver con la web Profesor ¿Cómo era eso antes? Ah Antes En esta época No había tantos usuarios No había tantas computadoras No había Una red de redes Si había Pero nadie lo usaba O sea No era el internet De ahora Del 95 Esto que está acá 1995 Aparece la web O 93 Vamos a ponerlo ¿Ya? Bien Pero La profesión de este objeto Es antes Las capas eran antes Para cliente y servidor El modelo MVC Era por otra cosa Y los frenos de librerías Era por otra cosa Todo esto Se ha arrastrado A la web No nació Para programar en web Sino que El que El que programaba objetos Aprendió Una nueva cosa Capas El que programaba objetos Con capas Aprendió un nuevo modelo Y el que programó Aprendió Una nueva manera De reusar Usando framework Por librerías O sea Al final El que aprendió Todo esto Lo aplicó en web Y se equivocó Porque La web es diferente ¿Por qué es diferente, profe? Porque son miles de usuarios Porque a veces Hay gran cantidad de datos A veces hay poca conectividad Y cuando tú programas De esta manera Esto nos inventó Para esa situación Ahora, ¿sabes cómo El mundo ha arreglado Esa deficiencia O sea De Lo que O sea En castellano No es que para la web Se inventó un nuevo lenguaje No es que es O sea A ver ¿Cómo te explico? Voy a ponerlo acá Protocolo 1970 HTTP ¿Sí? Entonces La web Lo que hace es arrastrar Disculpen HTTP No TCP TCP En los años 70 TCP Y las capas ¿Sí? Entonces En el año 80 HTTP En los 90 TCP Acá ya vino HTML ¿No? La web Vuelvo a repetir No es que En la web Cuando apareció la web Se ha inventado Un nuevo lenguaje de programación Ni se ha inventado Un nuevo protocolo Ni se ha inventado Una nueva técnica No Se arrastró Todo lo que ya se sabía Y para que la persona Que ya trabajaba Digamos Simplemente Se acopló Las cosas ¿Sabes qué explica acoplar? Es como que tú tengas Un edificio Que no tenga una buena base Y que cada vez Hay más gente Y tú sigas construyendo Arriba, arriba, arriba Hasta que Un día Todo el castillo Se derrumba ¿Por qué? Porque Cuando se creó ese edificio Se creó pensando En dos pisos O en tres Pero poco a poco La gente aumentó Aumentó, aumentó Y se fueron aumentando Los pisos Y ese edificio se cayó Igual ha ocurrido Con la web Este estándar Que ustedes siguen Que la gente pide Sin saber lo que pide Es porque no sabe de historia Justamente ahorita Viene temas de historia ¿Quedó claro eso? Eso pasa pues porque No sabe la gente de historia O sea Hay tantas cosas Que la gente no sabe Por qué se usa Pero las usa Qué triste es ver que ¿No? Oye, ¿por qué lo haces? No lo sé Él me dijo ¿Y tú? Él me dijo ¿Y tú? Él me dijo Y buscamos al primerito Que Oye, ¿por qué lo haces así Y el resto te está siguiendo? Ah, porque me da la gana ¿Y quién es el que tiene la culpa? ¿La persona que no sabe Lo que hace? ¿O un montón de gente Que lo sigue Al que no sabe lo que hace? Bien Lo dejo para que piense Entonces Vamos ahora A ir al punto número siete La carrera de computación Bien En computación existe un organismo Llamado La Asociación de Computoras y Maquinaria La ACM Que Desde el año Sesenta Sesenta y tantos ¿No? Richard Hamilton Un científico Si no me equivoco De AT&T Crea esta fundación De la ACM Junto con otros compañeros ¿No? Una mayoría de científicos Matemáticos Dedicados a la computación Recuerda que los años sesenta ¿No? Era época Postguerra ¿No? Las mainframe ¿No? Las primeras computoras Salieron a partir de los años Cincuenta Sesenta Entonces Esta organización Digamos Es especialista Haciendo currícula Y Para la ACM Hay Las siguientes carreras Profesionadas a la computación Los sistemas de información O informática Como le llaman en la católica Las ciencias de la computación O computer science ¿No es cierto? O computación científica También le llaman La ingeniería de computación ¿No? O ingeniería nada más La ingeniería de software Es una nueva carrera Que aparece en muchos Muchos institutos Universidades Las tecnologías de información Las TEI ¿No? Para gerencia Control de proyectos ¿No? Y una nueva carrera Llamada ciberseguridad ¿No? Y Otra nueva carrera Llamada ciencia de datos ¿No? Que hace tres años Recién apareció Entonces solamente Hay siete carreras Reconocidas Mundialmente Le acionadas a la computación Si te voy a enseñar A programar La programación Es una parte De la ciencia de la computación Por esa razón Te tengo que hablar Un poquito De la programación Disculpen De la ciencia de la computación O computer science La ciencia de la computación Según la ACM Tiene varias áreas Y cada área Tiene varios cursos Que tú debes aprender Por ejemplo Hay un área Llamada Algoritmos y complejidad Acá tú aprendes Los diferentes algoritmos Para resolver problemas Y el grado de complejidad O la notación matemática O esfuerzo de procesamiento Que tiene cada algoritmo ¿No es cierto? Eso se llama Algoritmos y complejidad Arquitectura Y organización de computadoras ¿No? Donde Averiguas Un poco Sobre hardware ¿No? Sobre Sobre hardware Básicamente ¿No? Cómo están realizadas Las computadoras Memoria RAM CPU Disco Etcétera ¿No? Luego ciencia computacional La teoría Estructuras discretas O puntuales Las otras son continuas Data visualization O sea Lo que es el tema de gráficos Interacción humano Computador Bueno Básicamente En interacción humano Computador Se estudian las interfaces ¿No? Yo ayer justo en clase Si no me equivoco Les expliqué Que hay diferentes tipos De interfaces Al inicio De las De las primeras Mainframes Había las interfaces De carácter O Charácter User Interface Luego A inicio de los 70 Aparecieron las interfaces De gráfico Las GUI Hay interfaces De voz Actualmente Las GUI ¿No? Voz User Interface Y finalmente Las de cerebro ¿No? La Brain User Interface ¿No? Estas dos Son relativamente Nuevas ¿No? Interfaz de cerebro Interfaz de voz ¿No? Antes Antes la GUI Implicaba el uso De una ventana Guiada por el mouse ¿No? Y el teclado Acá el actor principal Es la voz Y aquí el actor principal Es el cerebro Entonces Poco a poco Ha ido cambiando ¿No? La interacción De una persona Con una computadora Los líderes En este sector Que han contribuido A todas estas Arquitecturas Con sus Investigaciones Son el MIT Y Stanford ¿No? Sobre todo Stanford ¿No? Sobre todo el padre Del HCI Es Douglas Engel ¿No? Bien También un área De aseguramiento De la calidad Y de la seguridad ¿No? Llamado IAS ¿No? Por sus siglas De Information Assurement Security ¿No? Manejo de la información OIM Sistemas inteligentes O por ejemplo Sistemas expertos ¿No? Los sistemas difusos ¿No? Las redes Y comunicaciones Los sistemas operativos El desarrollo Basado en plataformas ¿Qué es el desarrollo Basado en plataformas? Ya Bueno La gente que aprende En los institutos A programar web Mobile IoT O a veces Inclusive hay carreras De juegos ¿No? Programación de juegos Eso es un área De la computación Llamado el desarrollo Basado en plataformas ¿Sí? En realidad Acá es Windows ¿No? Web Mobile IOT GameStop Etcétera Son plataformas También ya hablé Hace un rato Sobre la computación Paralela Y distribuida ¿No? La PD De la cual Repito De la cual Zenofsky Geoffrey Hinton Michael Jordan No son los pioneros También existe Un área Llamado Lenguaje de programación Donde acá Se ve Los diferentes Lenguajes de programación Tanto orientado a objetos Orientado a aspectos Orientado al dominio Funcionales Etcétera También hay una Área llamada Fundamento Desarrollo de software ¿No? Donde ves el tema De la calidad La escalabilidad ¿No? Y todos los atributos Que tiene un software Ingeniería de software Ya hay La construcción Y los fundamentos De sistema ¿No? La teoría de sistema Bien Todas esas áreas Pertenecen a la carrera De computación Ciencia de la computación Ahora Profesor Me gustaría estudiar Ciencia de la computación En una buena universidad Del mundo ¿Qué me aconseja? Bueno Este ranking Podría variar Pero más o menos Es casi Durante los últimos Diez años Parecido Excepto Con la aparición De las universidades De Singapur Y de China El resto Siempre se mantenía Constante ¿No? El MIT El Instituto Tecnológico En Massachusetts Siempre ha sido Durante años El mejor del mundo ¿No? Al mismo nivel Casi siempre Número uno O dos Están ambos Stanford University ¿No? La Universidad Stanford De California ¿No? Otra universidad Muy buena Para computación Es Carnet y Melon ¿No? La CMU Esta universidad De Singapur La NUS La National University Of Singapur Ha aparecido En los rankings De computación Y de inteligencia artificial Bastante ¿No? Está haciendo Mucho Mucha investigación Científica Muchos papers Muchos profesores Muchos alumnos Exitosos Muchos laboratorios De investigación Entonces Cuidado con Singapur ¿No? Le dio vuelta a Canadá Que supuestamente Era el líder En investigación Científica De inteligencia artificial Otra gran universidad Por lo menos Madre de la criptografía Es la Universidad De California Berkeley ¿No? La UCB La UCB Pues ahí nació La criptografía Con el profesor Manuel Blum Con River Shamir Adelman Este Con Shafira Goldweiss Silvio Mikhali ¿No? Una generación De criptógrafos Israelí La mayoría Pero que estudiaron En la UCB De Berkeley ¿No? Al compañero Venezolano Por si acaso El padre De la criptografía Es un venezolano ¿No? Que creo que es la Mayor eminencia De Latinoamérica O sea El máximo cerebro Científico Computacional Latinoamericano Ha sido Manuel Blum ¿No? Un profesor Este De computación Venezolano Que trabajó Durante años En la Universidad De Berkeley ¿No? Bien Ganador De un premio Turing Que es como El Nobel ¿No? De la física O el prize De la matemática El Turing Es de la computación Otra universidad Buena En Inglaterra La de Oxford Otra universidad Buena Harvard En Estados Unidos En Inglaterra La universidad De Cambridge Dos universidades Buenas En Suiza La Escuela Politécnica Federal De La USANA O EPE EPL Y la Escuela Politécnica Federal De Zurich El ETHZ ¿No? La Universidad De Toronto Donde está La investigación Inteligente Artificial Sobre todo En Deep Learning La Universidad De Singapur Otra universidad De Singapur Aparte De la NUS La NT1 La Nanyang Technological University ¿No? Una universidad China La de Singhua Una universidad Americana Princeton Y finalmente La universidad De Washington Reconocida Por lo que es Computer Vision Igual que Berkeley Bien Ahí tienes Las mejores universidades Del mundo Pero durante Décadas Siempre El MIT Stanford Han estado A la cabeza Durante décadas ¿No? Ahí se ha producido Mucha computación Mucha ciencia Muchos científicos Muchos papers Muchos alumnos Toda una tradición De esas dos grandes universidades ¿Sí? Bien Ahora Me he tomado El atrevimiento De colocar Los mejores profesores Del mundo En las ciencias De la computación ¿Cuál es el criterio Profesor? Bueno Ahí va un criterio Particular Que normalmente Siempre utilizo En clase No lo estoy Considerando Por la cantidad De visitas O la cantidad De referencias Que tiene el paper No lo estoy Considerando Por la cantidad De artículos Que tiene el científico Lo estoy considerando ¿Cuál es la labor De un profesor? Enseñar ¿Y cómo se considera Un profesor exitoso? Que tenga La mayor cantidad De alumnos exitosos Bueno Entonces le voy a presentar Vervemente ¿Qué profesores Desde los años 60 50 60 Han tenido Los mejores alumnos ¿No? Que son Actualmente Profesores ¿No? O sea La mayoría de profesores Ha muerto La mayoría Por lo menos La primera parte ¿No? Bien Les presento A Herbert Simon Profesor de la Universidad de Carnegie Mellon Si no me equivoco Era economista Si no me equivoco Politólogo Ciencias sociales Pero que Tuvo una gran participación En el tema De la inteligencia artificial Y él fue profesor De Edward Feigenbaum El creador De De El primer sistema experto Si no me equivoco Dendran ¿No? Y Allen Newell Que es un Psicólogo Psicoanalista ¿No? Que también fue Pionero de inteligencia artificial ¿No? Ojo Un sociólogo Economista O sea Ciencias sociales Influenció En dos grandes mentes ¿No? De la computación Otro gran Profesor Marvin Minsky ¿Dónde enseñó? Bueno Enseñó en varios lugares Pero Los últimos años de su vida Enseñó en el MIT Marvin Minsky Por si acaso Creó un lenguaje de formación ¿No es cierto? Ha creado El casco virtual Robots O sea Es Innumerable La cantidad De aporte De Marvin Minsky Pero su principal aporte Es sus alumnos Marvin Minsky Fue asesor De tesis De Manuel Bloom El venezolano Que se fue a estudiar Al MIT Y Que mejor que estudiar Con una de las grandes mentes ¿No? Del mundo ¿No? De la computación El creador El creador De la computación gráfica En los años 60 Cuando se creó Si no me equivoco Es Sketchpad Fue el primer programa Gráfico Comercial Lo creó Iván Suterland Iván Suterland También fue alumno De Marvin Minsky Gerald J. Susman Un profesor Del MIT Actualmente Ya de edad Muy reconocido Ha escrito varios libros ¿No? Sobre algoritmos Estructura de datos ¿No? Muy muy conocido En el mundo De las grandes universidades Ha sido también alumno De Marvin Minsky Y entre otros No me alcancé espacio Pero también fue su alumno No me acuerdo Si Harvey Deitel O Paul Deitel Paul Deitel Creo que fue Hay una colección De libros de computación Desde hace 30 años Se llama Deitel Salió en C En C++ En Visual Basic En Java Los libros de Deitel Están en todos los lenguajes Tiene más de 30 libros Bueno Estos autores Que tienen más de 30 años Escribiendo libros Estudiaron en el MIT Y su profesor Fue Marvin Minsky ¿No? Justo en Casi en todos los libros De Deitel Siempre coloca En la dedicatoria Al gran maestro Marvin Minsky Bueno John McCarthy John McCarthy Más conocido como El tío John Sus últimos años Lo pasó enseñando En Stanford ¿No? ¿A quién enseñó John McCarthy? ¿Qué creó John McCarthy? Aparte del lenguaje listo ¿No? De integridad artificial Enseñó A una de las Premio Turing Y pionera En tema de compiladores ¿No? Lenguaje de programación Intérprete Barbara Lisco Enseñó a Raj Reddy Y Ran Guha Ambos son profesores En diferentes universidades Digamos Este Top ¿No? De Estados Unidos Y profesores principales Seymour Paper Bien Seymour Paper ¿No? Un sudafricano Que Si no me equivoco Estudió Maestría Doctorado en el MIT Y también fue profesor Fue Profesor de Michael Resnick Si tú ves acá Quien es Michael Resnick ¿No? Es otra cosa que el creador de ¿Dónde está Michael Resnick? ¿Por qué me salen estos minutos? Ya Creador de Minecraft ¿No? El famoso juego Minecraft El creador de Minecraft Es Michael Resnick Alumno de Seymour Paper Terry Winograd Terry Winograd También es otro pionero De la integridad artificial Alumno de Seymour Paper Y si no me equivoco El creador de Scratch También fue alumno de Ah no El creador de Scratch Fue alumno de Seymour Paper Si no me equivoco Ah Ahora que me acuerdo Seymour Paper Creó el lenguaje Logo ¿Sí? ¿Se acuerdan? Logo ¿Se acuerdan? Los que son antiguos Para enseñarles a dibujar a los niños Había un programa donde tú pintabas Tipo Pay Antes del Pay Se llamó Logo Bueno El creador de Logo Es Seymour Paper Nicklaus Wirth El suizo Creador de Pascal Oberon Módula Y un montón Una infinidad de lenguajes de formación Él enseñó a programar En sus aulas Y fue asesor De Martin Odersky Profesor ¿Quién es Martin Odersky? Es uno de los Será pues De los top En el mundo de Java ¿No? Martin Odersky Es que creó los genéricos de Java ¿No? También si no me equivoco Creó el lenguaje Scala Si no me equivoco Susan Graham Y Michael Frank ¿No? También son profesores de universidades importantes ¿No? En Estados Unidos Manuel Bloom Ya les comenté Él es el venezolano Profesor de la Universidad de California Berkeley Que enseñó A Adelman El creador del algoritmo RSA River Shamir Adelman Shafira Goldweiser Profesor experta en criptografía Y Silvio Mikali ¿No? También compañero de Shafira Goldweiser En todos los libros Y cursos que dicta ¿No? Bien Estos tres Si no me equivoco Son israelíes Israel es una potencia En matemática Y sobre todo En matemática aplicada A la criptografía Casi todos los algoritmos De criptográficos Y de compresión de datos Porque ambos tienen relación Al final Teoría y número Vienen de Israel O sea De gente de Israel Que estudió en los Estados Unidos ¿Ya? Bien Acá tenemos a Geoffrey Hinton De la Universidad de Toronto En Canadá Y tiene alumnos Que son top En la inteligencia artificial Tenemos a Raslan Salamnikov De Apple Y de subscriber De OpenAI Y Jan Lecun El más más De Facebook ¿No? Ellos han sido Alumnos Y asistentes Del gran Geoffrey Hinton Bien Otro gran profesor Es Tom Mitchell De la Universidad Carning y Melon Tom Mitchell Es uno de los profesores Más antiguos En el tema De Machine Learning Podría decirse Que es uno de los primeros En enseñar Machine Learning Bien Alumnos de Tom Mitchell Alumnos de Tom Mitchell Sebastián Thorne Es un Si no me equivoco Alemán Que se fue a estudiar A Estados Unidos A la Universidad De Carning y Melon Y su asesor Fue Tom Mitchell ¿No? Onen Etzioni Si no me equivoco Onen Etzioni Es uno de los pioneros También En lo que es Computer Vision ¿No? Un especialista En Computer Vision Michael Jordan De la Universidad California Berkeley Fue uno de los primeros Profesores En enseñar Estatística Learning ¿No? Eh Su alumno Por ejemplo Ha sido Andrew Ng El creador de Cursera Y profesor principal De Stanford ¿No? Eh Eric Singh Si no me equivoco Investigador científico De Microsoft Y Joshua Benio Bueno El pionero Del Deep Learning Estudió con Michael Jordan ¿No? Bien Eh Eh Joshua Benio Que acá figura como alumno También ha sido un gran profesor Quizás es el que más alumnos famosos Tienen ¿No? Tenemos a Ian Gottilo El creador de las famosas GAN O sea las imágenes que Generan Rostros ¿No? Tenemos a Hugo Larochel Profesor Pascal Vincent Profesor Y Aaron Kulir Profesor Profesores principales De 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 Machine Learning ¿No? Pero Todos ellos han llevado Doctorado Postdoctorado Con Joshua Benio ¿No? ¿Sí? Bien Para mí entonces Le he puesto una muestra De quiénes son alumnos profesores Profesor Me gustaría más saber Cada Investigador Científico ¿Qué alumnos tuvo? Bueno Yo en mis clases hago algo así Por ejemplo Coloco El gran Shannon ¿No? Creador de la Teoría de la información Fue Profesor De estos tres grandes De la computación ¿No? Herbert Simon Profesor de estos De estos grandes de la computación Y así ¿No? Donald Mitchie Allen Newell John McCarthy Marvin Minsky Mira la cantidad de alumnos Que tuvo Marvin Minsky Profesor ¿Quién es el profesor Que más alumnos importantes De la computación ha tenido? Prácticamente El maestro de los maestros Marvin Minsky Definitivamente El número uno Es Marvin Minsky El maestro que más alumnos Famosos Y científicos Ha tenido Seymour Peiper Feigenbaum Stephen Koch ¿No? Robert Kowalski David Wolf Patrick Winston Ahí están los años de nacimiento Roger Shaw Terry Winograd Por ejemplo Terry Winograd Es un profesor del MIT ¿No? Que también Estudió en el MIT Pero trabajó en Stanford Él fue el asesor de tesis De Sergey Brin Y Larry Page En Stanford Su Tesis de doctorado Supuestamente era El famoso Google Bien Terry Winograd ¿No? Geoffrey Hinton También es uno de los profesores Que más ha enseñado Alumnos de inteligencia artificial Específicamente De Machine Learning Y Deep Learning Como alumnos Figuran Jean Lecum También Joshua Benio Si no me equivoco Que trabajó con Geoffrey Hinton O sea Los grandes han sido Alumnos de Geoffrey Hinton ¿No? Otro más grande Gerard Sussman Profesor de algoritmos Estructura de datos Compiladores del MIT Tom Mitchell Profesor de Machine Learning David Hausler Joseph Halper Michael Jordan Manuela Veloso Brasileña Si no me equivoco Jitendra Mali Un profesor de origen hindú Profesor de otros profesores Ya veteranos También Es especialista en Computer Vision Uno de los mejores Leslie Kavely Profesora de Si no me equivoco De robótica De robótica Joshua Benio Especialista en Deep Learning Estos han sido sus alumnos Sebastián Tur En robótica ¿Si? El creador de ¿Cómo se llama? Udemy Cursera No es General Assembly Me parece Sebastián Tur Creo que es Me parece que es Este socio Con Andrew Ng En Cursera ¿Dónde está Cursera? Ocupación Aria Empleador Google Stanford Carne y Mel Ah Udacity Es su Su Emprendimiento ¿No? La competencia Cursera Udacity Sebastián Tur Bien Damme Kohler Ella es Israelí Si no me equivoco Y bueno Estos han sido sus alumnos Entonces Ahí he colocado Como Profesores Influyen en alumnos Y estos alumnos Vuelven a ser profesores O científicos Investigadores ¿No? Y para finalizar Aquí he puesto Empresas Y sus principales Investigadores Por ejemplo Estos dos son Uno de los máximos En Facebook Estos en Google Y así en cada empresa Yo les saco a mis alumnos La lista de investigadores Principales ¿No? ¿Sí? Bien Para que estén bien actualizados Profesor Eh Si Están actualizados Al día Yo reviso Prácticamente A diario Estas cosas Bien Entonces hasta acá Hemos terminado Con el tema de Ciencias de la computación La carrera De ciencias de la computación Empezamos con La currícula Los cursos que hay Luego las áreas Vimos las universidades Y les acabo de explicar De los mejores profesores Del mundo